En 2011 se presentó en la Casa de la Cultura, en el Templo Antiguo, hace seis años. Pensamos que era importante volverlo a presentar, porque son libros que no pasan de moda. Aquí hablamos de más de 40 familias. Y aparte, en el libro vienen muchas cosas históricas. Yo siempre he pensado, es muy importante saber de dónde venimos, quiénes fueron nuestros antepasados. Hay que reconocer, incluso ya varios de sus coautores ya fallecieron. Y es un trabajo, una recopilación muy grande, de muchos años, de muchos viajes a España, a diferentes lugares, que tenemos que valorar. Pero sobre todo, es algo que nos enriquece, es una cultura de nuestro querido ayendo. ¡Suscríbete al canal!